Hola a todos y bienvenidos al canal de Freehand Company, nuevo capítulo de 999 Acabamos de salir del casino, así que ahora este capítulo va a ser todo de hablar Me he traído el vasito de agua y todo, y estoy un poco sobado, así que no lo tengáis en cuenta si cometo más errores de lo habitual Así que vamos allá, Junpei y sus compañeros salieron del casino y entraron en una gran sala Una sala en la que ya habían estado antes, de hecho, no fue una sorpresa Deciden cuál sería su siguiente paso La puerta de acero seguía allí, cerrada y bloqueando las escaleras En el centro de la puerta había una cerradura con el símbolo de Venus Pero esta vez Junpei tenía la llave de Venus en su bolsillo Sin perder un segundo, la sacó y la metió en la cerradura Que sacó Junpei Ya ven, ¿no? Su pene es una naranja suiza que puede abrir cualquier cerradura Un chiste muy malo, tío Con un característico sonido metálico notó que la puerta se había abierto Cuanto más dormido más gilipollas Muy bien, abramos esta mierda Sin problema, déjame ayudar Junpei cogió el tirador de la izquierda y se ven el tirador de la derecha A la señal de Junpei, ambos empujaron y la puerta se abrió Parece que la habéis abierto Imagino que ahora deberíamos poder llegar a la cubierta C ¿Estarás bien, Snake? Digo, las escaleras Pero si han bajado al principio las escaleras corriendo y estaba él Por favor, no te avergüences subestimándome No me querría aunque corriera de espaldas Puto amo, tío, el proc Me alegra oír eso Sigamos adelante Tras las palabras de Seven Fueron hasta las escaleras y las bajaron rápidamente En poco tiempo llegaron a la cubierta C Junpei bajó las escaleras un poco más para comprobar la cubierta D Cuando llegó al agua Llamó a Snake y se ve Cuando llegó al agua, tío Deberían haber cambiado un poco de esto, tío Justo lo que pensaba La cubierta D está totalmente inundada Cuando llegó al agua, tío No Lo enseguida cuando llegó al final O algo así Al igual que el fondo de la escalera principal La superficie del agua la alí se con un espejo Fue un gran alivio que no hubiera subido mucho desde la última vez que la vieron Junpei volvió sobre sus pasos y regresó a la cubierta C Entre las escaleras había un par de ascensores Parecían idénticos a los del piso superior Entre ellos, en la pared había otro lector de tarjetas Y junto a él otro extraño símbolo Eh, mirad, es el símbolo del otro ¿Qué? ¿Lo ves? Es el símbolo de la mujer con unos cuernos diabólicos Ja, 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 ja Sí, lo veo, no hay duda Esa ha sido muy buena, chaval Seven despeinó el pelo de Junpei en lo que posiblemente pensaba que era un gesto amistoso Junpei temía que su cuello se rompiera a pesar de que Seven había controlado sus puertas Por suerte, Sneak los interrumpió Pero la observación de Junpei había ido a examinar el lector de tarjetas Este es el símbolo de Mercurio Las marcas comunistas con cuernos son una versión estilizada de las alas y la vara de Hermes Alas y una vara Así que te ataca con la vara hasta que mueres y vas al cielo Me sigue sonando a Lotus Ja, 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 ja Madre mía Se escojona solo el Seven Seven agitó la cabeza de Junpei aún más fuerte Y el joven se empezó a sentir como si su cerebro estuviera saliéndose de su delterráneo Joder Ya voy a leer y comiéndome palabras como me da puta gana a ti Empezó a sentirse algo mareado A menos que podamos activar este dispositivo, dudo que el ascensor funcione En otras palabras, tenemos que encontrar una tarjeta llave con el símbolo de Mercurio Eso es lo que creo Decidieron dejar los ascensores de un momento y volvieron a las escaleras A la izquierda había otro pasillo Habían muchas puertas a ambos lados de este Todas son puertas numeradas ahora Y cada una una llave y una tarjeta Parecieron no tener fin y los tres se sintieron insignificantes de repente Oh mierda, no tenemos suficiente tiempo para irme en todas, ¿verdad? Quizás podamos volver aquí luego Comprobemos el otro lado Se dieron la vuelta y volvieron por donde habían venido A la derecha de las escaleras Se extendió otro pasillo, adentrándose en las entrañas del barco Tras un momento recorrieron el pasillo Llegaron a las zonas aproximadamente del mismo tamaño y de forma que la del piso superior En el lado izquierdo había dos puertas dobles Bueno, abramoslas Hay otra puerta ahí que no está numerada, pero bueno Se quedó ahí de pie, incapaz de hablar Los ojos de Seven se abrieron de par en par Y se quedó boquiabierto Hace un largo rato Seven consiguió hablar Eh, ¿qué es esto? Había una gran sala ante ellos Más bien una cabrena que una sala Era un tamaño abrumado Y sobrecogió a Seven y a Junpei A Brock no Bueno, Snake Snake no porque es tiego y no puede ver Pero no estaba vacía Toda la sala estaba llena de filas de camas Eran camas simples Poco más que hierros y colchones delgados ¿Esto es una enfermería? Al fin había conseguido ponerle un nombre al olor que llenaba la sala La sala estaba impregnada del olor áspero y cortante de los antisépticos En el centro había estanterías repletas de medicamentos y varios aparatos médicos cuya función Junpei desconocía Sin embargo, lo más importante era que en la pared del fondo había cuatro puertas En tres de ellas había un gran número de un dígito pintado con rojo Esto creo que ya lo hemos... ya la gente lo ha visto No hace falta la redundancia de decir cuál puerta es Tres, siete y ocho y una puerta que no tiene número Que le puedes pintar tú el número que quieras Yo dibujaría nueve, por supuesto, para salir de aquí Pero bueno Vale Echémosle un vistazo a esas puertas Sí, buena idea Los tres se abrieron un paso a través de las camas hacia la parte posterior de la sala Al llegar empezaron a investigar cada una de las puertas por turno, sin mucho resultado Ay, mi momento para beber agua Mientras hacen tontería Sí, cerradas como pensaba Naturalmente Después de todo, el juego nonario posee ciertas reglas y el poder abrir las puertas tan fácilmente iría contra ellas No a ser que nos identificamos en el red, las puertas numeradas No Eh, mirad esto De repente se ven habló más alto interrumpiendo a Snake Mirad el red No hay nada ¿Eh? ¿No te acuerdas del red de la escalera principal? Si no había nadie dentro, ponía libre En la pantalla pequeña Ah, sí Sí, tienes razón Pero en este No hay nada ¿Verdad? ¿Crees que está roto? Solo una forma de averiguarlo Y no pasa absolutamente nada Jumpy y los otros pusieron sus manos en el panel Pero no ocurrió nada El red se negaba a cambiar Probaron bajando la palanca pero seguía sin funcionar Con pronto descubrieron No era solo el red de la puerta 8 O el que no aparecía En el que no aparecía funcionar El red de la puerta 7 Y el de la 3 tampoco ¿Qué estaba pasando? Deben de estar rotos Joder, ese cabrón No pensé que Zero fuera el tipo de persona que la caga en algo como esto Eh, espera Zero ha tenido todo bajo control desde el principio ¿Decías que va a cometer un error ahora? Bueno, es la única cosa que se me ocurre Este cachorro no funciona Mientras Jumpy y Seven hablaban Snake estaba ocupando examinando el red Tras un momento bajó las manos y habló Parece que el mecanismo interno ha sido sustraído ¿Mecanismo interno? Eso dicho Echad un vistazo debajo del red Jumpy le hizo caso y se agachó para ver la parte inferior del dispositivo Había una larga y delgada abertura debajo de él Al examinarlo más de cerca se dio cuenta de que era más una ranura que una abertura Y que claramente servía para poner algún dispositivo eléctrico Los otros dos red eran iguales Estaba claro que algo había sido sustraído de los tres Ya lo pillo Así que los red no funcionan porque alguien los ha destripado Así lo creo Pero... ¿Por qué? ¿Y quién? Quiero decir, no tiene mucho sentido No tengo ni idea ¿Cómo me vas a ver algo así? Entonces Escucharon el sonido de una puerta abriéndose Los tres se giraron y ni vieron a Akane Ah no Pensó Jumpy Es... Jun Hombre, tiene que cambiar el nombre No puedo decir su nombre Por lo de cero Se paró en seco, sorprendido de verles Y fue casi atropellada por el resto de los compañeros Que entraban por la puerta detrás de ella Ech, Santa Chloe y Lotus Entraron por la puerta Todos se sorprendieron de ver a Jumpy, Snake y Seven Jumpy y Seven se quedaron sin palabras por un momento ¿Qué hacéis vosotros? ¿Por qué estáis? Después de un momento de silencio y sorpresa Todos empezaron a hablar desesperados por intercambiar información Hablan sobre las salas en las que habían estado Y cómo acabaron en el mismo lugar Evidentemente, nada de eso era muy útil Pero apenas importaba Estaban contentos de volver a verse Aunque no todos se mostraran igual de contentos Compartiendo de alguna manera una sonrisa en sus labios Casi parecía que ya se hubiera olvidado la muerte de Nueve No, pensó Jumpy Quizá no sea eso Quizá el hecho de su muerte fuera el que les hacía sonreír a todos No en un sentido perverso u odioso Nueve había muerto Pero ellos seguían vivos Y eso era algo por lo que hay que estar contentos Una especie de alegría simple y sencilla La alegría de estar vivo Y seguir vivo Lo sentía mal por Nueve Pero en aquel momento Jumpy solo se alegraba de seguir con vida Esto no puede ser bueno Si el red está inactivo no podemos seguir Y que hay de aquel pasillo largo Quizá haya algún sitio al que podamos ir No, ahí no hay nada Ya fuimos a echar un vistazo Había muchas habitaciones Aunque ninguna parecía haber tenido pacientes Desde hace bastante tiempo ¿Pacientes? ¿Quieres decir que son habitaciones de hospital? Sí Aparentemente hay unas cuantas habitaciones individuales Aparte de esta sala También había una puerta al final del pasillo Pero estaba cerrada Tiene uno de esos símbolos del sistema solar El símbolo de Júpiter Júpiter Me pregunto qué significa La conmoción parecía ser general A propósito ¿A qué viene este sitio? ¿Qué supone que es? ¿Acaso este barco es un crucero gigante? Ninguno ni siquiera Snake parecía estar listo para dar una respuesta Cuando de repente se ven a hablar inesperadamente Apuesto que es un barco hospital De hecho podría ser el gigante ¿El gigante? Junpei miró a Seven sorprendido porque supiera eso Y la aparente identidad de la prisión en la que se encontraban No era el único ¿Qué es el gigante? Seven se dirigió al Lotus y empezó a hablar El gigante Seven explicó que fue el barco gemelo del Titanic Construido a principios del siglo XX El Titanic tenía dos barcos gemelos Que eran idénticos en casi todos los aspectos Se decía que el gigante que era uno de ellos Dos barcos gemelos Entonces es un chillizo, joder Se decía que el gigante que era un... Vale Eso ya lo he dicho Inicialmente se dio como barco de pasajeros como el Titanic Pero justo después de que el barco se construyera empezó la Primera Guerra Mundial Y fue forzado a servir a la Marina Británica como barco hospital Algún tiempo después el Titanic fue dañado por una mina alemana en el mar Egeo Consiguió encallarse y a consecuencia de eso no se hundió Entonces, ¿Qué ocurrió con el gigante tras ser un desgraciado encuentro en el mar Egeo? Hubo la teoría de que un hombre llamado Lord Gordain compró el barco Al parecer Lord Gordain fue uno de los pocos supervivientes de la tragedia del Titanic Y aquel trauma le convirtió en un coleccionista obsesivo de cualquier cosa relacionada con el Titanic A medida que su obsesión aumentaba Empezó a desear el Titanic en sí Por supuesto, eso era imposible El Titanic yacía en el fondo del Océano Atlántico Sin embargo, el gigante no había sufrido tal destino Y como le indicó su hermano, joder Estoy pensando en hermano en vez de barco, tío A su barco gemelo llamó la atención de Lord Gordain Lord Gordo, tío, Lord gilipollas Entonces, ¿dices que ese tal Lord Gordain compró este barco? Sí, al menos eso es lo que pienso Eso es imposible Ni de coño podemos estar en un barco de casi 100 años Cierra el pico y presta atención Y ya está No tiene ninguna prueba Una prueba Que este barco sea el gigante Bueno, a ver Este barco tiene elementos del Titanic y un barco hospital Así que pensé Por Dios, no me digas que esa es la única raza No, no, tengo más ¿Como cuál? Bueno, es decir Seven miró a todos lados Evitando encontrarse con la mirada penetrante de Lotus Se rasgó la cabeza por un momento y se rindió Y al final abrió la boca para decir No lo sé Lotus suspiró y sacudió la cara Supongo que todavía no has recuperado tu memoria No, lo siento Entonces, salvando a Seven de una consecuente vergüenza Una campana empezó a sonar a lo lejos Parecía el reloj de la escalera principal Y un P contó cada campana con cuidado Esto lo... Ponteis en vuestra casa y ya está Es medianoche Entonces todavía nos quedan seis horas, ¿verdad? Sigamos avanzando Tenemos que encontrar las piezas de los red Me parece buena idea y todo eso Pero ¿por dónde vamos a buscar? Bueno, ya hemos registrado esta sala Habían estado examinando la sala mientras hablaban Pero no hemos encontrado nada Ya ven Así que solo nos queda un sitio por mira ¿Solo uno? Eh, bueno No es uno exactamente Todas las habitaciones del lado izquierdo Eh, espera un momento ¿Me estás diciendo que tenemos que buscar en todas esas habitaciones? Hombre, ya mirasteis algunas antes de venir aquí, ¿no? Cada uno miramos una sola habitación Así que fueron cinco en total Vale, pues cinco menos que tenemos que mirar Si nos separamos No será para tanto Si cada uno hace seis Tendremos que echar las otras cuarenta y ocho Menos que canta un gallo Venga, ponte a mirar cuarenta y ocho ¿Hay cuarenta y ocho habitaciones? Lotus no aparecía muy emocionado por la idea Seguro se puso nervioso antes de responder ¿Puede ser? Después de hablar un poco más Los ocho acordaron Las habitaciones por las que empezarían Y en qué orden irían A Junpe le tocó registrar Las que estaban a estribor de la proa a la popa También se decidió Cuando volverían Para informar de sus avances La próxima vez Que el reloj sonase Cuando lo hiciera Se reunirían en la gran sala Llena de camas Si durante la búsqueda Alguno de ellos Encontraba las piezas perdidas Avisaría a los demás Si esa estrategia fallaba Volverían a discutir Sus opciones más tarde Una vez ido todo Se fueron para empezar a buscar Avanzaron por el pasillo Hacia las habitaciones Que se les había asignado Sin embargo Junpe pudo escuchar la campana Sonando en la distancia Lo hizo solo una vez Era la una de la madrugada Atravesó la puerta de la enfermería Para descubrir Que ya había otras seis personas allí A Santa Clover Jun Seven Y Lotus Se habían reunido Frente a la puerta 8 O quizás Para ser exactos Se habían reunido Frente al red De la puerta 8 ¿Habían encontrado La pieza perdida? ¿Qué ha pasado? Fue Jun quien respondió Junpe mira Estaba señalando el red Se abrió paso Entre los otros Hasta quedar Enfrente de él Inmediatamente Al final Lotus conocía el ceño Y habló Bueno Ahí está el problema No lo sabemos ¿No lo sabéis? Cuando Ninja estaba así No había nadie más aquí Eso significa Que yo fui la primera En volver Pero Las partes que faltaban Ya estaban colocadas De nuevo En el red Junpe Volvió a mirar La parte inferior del red Para asegurarse El hueco Encontrar un vacío Ahora estaba cubierto Con metal Lo que había desaparecido Había sido devuelto ¿Y los otros dos? Igual Junpe examinó rápidamente Los otros dos reds Nos enseñas Son las puertas Por supuesto Satisfecho De que estuvieran También arreglados Pero aun confuso Volvió con los otros Muy bien Solo quiero asegurarme No hay bien idea De que ha pasado aquí ¿Verdad? Ace y Jun Laderaron la cabeza En silencio Seven levantó las manos Como diciendo Yo no Y Santa solo se encogió De hombros Únicamente Clover Bajó la cabeza Y no hizo nada ¿Eh? Espera un segundo Entonces se dio cuenta ¿Dónde está Snake? Junpe paseó la mirada Por la sala Por la sala Una segunda vez Pero Snake No estaba por ninguna parte ¿Significa eso Que los encontró él? Ni idea No hay nada que lo sugiera Pero tampoco Nada que lo desmienta No creo que lo sepamos Hasta que se lo preguntemos En persona Bueno Fuera él o no Está tardando demasiado ¿Qué coño está haciendo? Puede que se haya perdido Sí, bueno Es posible El tío no puede ver Para empezar No sé ni cómo se mueve Por aquí Pero si puede correr Por las escaleras De espaldas Joder Es el puto amo Es el puto dios De los ciegos Clover ha salido la cabeza No, eso es imposible De pronto empezó a gritar Sí, mi hermano es tío Pero tiene muy buen oído Puede moverse tan bien Como cualquiera de vosotros Así que no puede perderse Eso es imposible Clover había empezado a temblar Y apretó los puños Hasta que sus nudillos Perdieron el color Se giró Pero antes de que le hiciera Junpe notó unas lágrimas En sus ojos Voy a ir a buscarle Apenas había terminado de hablar Cuando echó a correr ¡Eh! Espera, Clover Espera Nunca la llamó Pero fue demasiado lento Lento Te han llamado lento Ella continuó corriendo Y antes de que alguien Pudiera reaccionar Ya se había ido Mierda ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, el red funciona No, no vamos a dejar A dos personas atrás Hemos ido a buscarles Joder, esto no me gusta Oh sí, qué gran idea ¿Cómo no hemos malgastado? Como no hemos malgastado Suficiente tiempo En buscar esas anillas de electrónica Vamos a gastar aún más Buscando un par de idiotas Entonces quédate aquí Si quieres Pero no hay tiempo Solo nos quedan 5 horas Junpe y los demás Asintieron y corrieron Tras Clover Decidieron separarse Frente a las escaleras Que llevan a la cubierta B Rápidamente se asignaron Zonas donde buscar Y se separaron En poco tiempo Solo quedaron dos Esos dos eran Junpe y Junpe Me quedaron varios pasos Por detrás de los demás Muy bien Nosotros también Sí, vamos Pero ¿Por dónde Deberíamos empezar? Veamos Y lo vamos a ir A dejar por aquí Que llevo ya 20 minutos Y no creo que se alargue mucho Porque luego van a seguir hablando Y pase de joderme la voz Espero que os haya gustado Podéis darle like Compartirlo Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!